Ni un santo, ni un angelito que sea negro ahí en el cielo Todos sombranos hay solos que llaman San Bererito Ladrón de gallina, ladrón de gallina Y dice gente lenguina Que le daba por roba Por eso está en el altar Con un mazo de gallina Ladrón de gallina, ladrón de gallina San Bererito yo aquí te adoran Son mi santo, son mi papá que los digo yo Ladrón de gallina, ladrón de gallina San Bererito tú no me engañas Porque este mundo ya está tochido a tu madre Ladrón de gallina, ladrón de gallina San Bererito yo aquí te adoran Con un mazo de gallina, pasame que los digo yo Ladrón de gallina Ladrón de gallina Ladrón de gallina, ladrón de gallina Tu ve mi padre que tú si puedes estar en un altar ¿Qué? Ladrón de gallina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.